Se abren de golpe. Un grupo de hombres armados pertenecientes a la Central de Información Francesa irrumpen en aquel hotel de los Campos Elíseos. Matajari no los esperaba, pero aún así se deja esposar con toda tranquilidad y sin perder sonrisa del rostro, abre la puerta. Con extremas medidas de seguridad, la trasladan a una prisión, a San Lázaro. Durante los interrogatorios la cuestionan sobre sus constantes viajes por Europa. Matajari responde que viaja para agradar a sus muchos amantes. Los presentes ríen y se enamoran de aquella mujer que pasa de los 40 años de cuerpo grueso, pero aún despierte el morbo y la imaginación de muchos hombres. Cuando le preguntan de dónde saca las grandes cantidades que dilapida con tanta generosidad, ella contesta, ¿es que soy culpable de que los hombres se enamoren de mí y me regalen dinero o que se suiciden por mí? Al ser acusada de la muerte de cientos de hombres en la batalla de Vittel, como consecuencia de las informaciones extraídas al capitán ruso Maslow, Matajari sabe que está perdida y no se defiende de la condena de la pena capital. Aquella mañana, 15 de octubre del año 1917, el aire fresco de la mañana mueve los cabellos de Matajari. Vistiendo un abrigo negro de terciopelo, con botones, cinturón y sombrero de piel, Matajari mira a los soldados del pelotón, ese pelotón inmenso de fusilamiento y como una última muestra de coraje, lanza un beso a todos ellos y les grita, ¡Fuego! 12 disparos atraviesan el aire hasta el cuerpo de la espía más famosa del mundo. Un sargento saca una pistola y le da el tiro de gracia. Así es como muere Matajari, quien en verdad se llamaba Margareta Gertrudis Cele. Nació el 7 de agosto de 1876 en Levarden, provincia de Frisia, en los Países Bajos. Hija de un sombrerero, su madre muere cuando Margareta es aún muy niña. Hasta los 18 años vive en el seno de una familia acomodada, recibiendo una educación cristiana y preparándose para ser maestra. En 1895 se casa con Rudolf Campbell MacLeod, un oficial del ejército colonial holandés de 39 años, por lo que viaja con él cuando es asignado a Java y Sumatra, donde emprende las exóticas danzas folclóricas balinesas. Es en esa época donde al parecer tiene dos hijos, de los cuales uno muere envenenado por su niñera. Sin embargo, esta desgracia no es la única en su vida conyugal. Su marido era un alcohólico empedernido y se divorcia. Se divorcia cinco años después. Regresa a Europa en 1902 y Matajari se establece en París, donde comienza una nueva vida en los salones y casinos de la Belle Époque. La joven Matajari se convierte rápidamente en la sensación del momento gracias a su natural y provocativa belleza. Posee un increíble atrevimiento para parecer semidesnuda en los escenarios, luciéndose con ese conocimiento de los sensuales bailes malayos, que ejecuta evidentemente con gran maestría. Y es precisamente de origen malayo el nombre artístico que Margareta adopta, que es Matajari, que significa ojo del día o sol. Pero pasan los años y aquella famosa bailarina de danzas hindúes y jabanesas abandona a los tugurios órdidos para establecer, pues, ese cuerpazo en los lujosos cabarets y teatros, en el que se convierte, por cierto, en un mito sexual de los escenarios más renombrados de París, además de cortesana de lujo para políticos, empresarios y miembros del ejército. Su cercanía con altos funcionarios, militares por cierto, la mayoría, hace que Matajari se mantenga en los círculos más poderosos, por lo que el Estado Mayor Alemán se empieza a interesar también por ella, pero no como bailarina, ni como acompañante, sino como informante. El estallido de la Primera Guerra Mundial la sorprende bailando en un Music Hall de Berlín, acudiendo días después al jefe de espionaje alemán Kramer para ofrecerle sus servicios como espía y ahí, de esa manera, regresar a Holanda con todas sus pertenencias a cambio. En la primavera de 1916, Matajari recibe importantes sumas de dinero a través del cónsul alemán en Holanda para conseguir datos de los militares franceses. Sus actividades en Madrid, donde se ve con un oficial germano, despiertan las sospechas, evidentemente, del servicio de inteligencia aliada, que empieza a seguirla. El capitán Ladú la corrala y Matajari ofrece ayudarlo para recabar información de los enemigos. Se van dando cuenta cómo empieza a ofrecer información a cambio de a varias personas. Cuatro meses después se convierte formalmente en espía para el gobierno francés en Bélgica, que estaba, por cierto, ocupado por los alemanes. Lo que nadie sabe en ese momento es que Matajari continúa trabajando para la Embajada de Alemania, como la gente H-21, mientras sigue en Madrid. Su vida extravagante, cómoda y llena de aventuras llega a su fin cuando los servicios de espionaje británico se dan cuenta que Matajari trabaja para ambos bandos y que alerta, evidentemente, a la policía. Y es cuando ellos, la policía francesa, empiezan a vigilarla muy de cerca hasta comprobar que es la espía del mundo. En el juicio sumario no se presentaron pruebas concluyentes, pero aún así fue fusilada en la fortaleza parisina de Viznes. El Estado francés se negó a descalificar los documentos del proceso, transcurridos los 50 años de su muerte, por lo que un halo de misterio ha rodeado desde entonces su posible inocencia para muchos historiadores. Aunque por otro lado, también son varios estudiosos los que afirman que efectivamente Matajari fue la mayor espía femenina que hubo en la Primera Guerra Mundial trabajando para varios bandos. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es un mito? No lo sé. Aquí también el tema es cómo sacaba la información de los altos mandos en el mundo. La mayor parte de esta era al oído en una noche en la cama. La historia de Matajari es una historia fascinante, porque un hombre embrutecido, enloquecido y calenturiento es capaz de dar la información de un país en el oído de una mujer. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es un mito? Tal vez nunca lo vamos a saber, pero indudablemente la imagen de Matajari perdura en la historia como una mujer que se adelantó a su época y supo sacar provecho de su sensualidad, de su inteligencia. Y la pregunta hoy cabe a ustedes, señoras, ¿les gustaría ser una Matajari? Señores, ¿les gustaría toparse con Matajari? Arrancamos. Gracias por ver el video.